Hola, soy Pedro Arriola Villalobos, oftalmólogo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. El material hidrófago creo que es el que más seguridad nos da a los cirujanos, sobre todo como yo que hacemos córnea, por posibles futuros trasplantes. También los que nos dedicamos a la uveítica sabemos de los problemas que dan las lentes hidrofílicas en pacientes como los uveíticos y creo que es un material que se va a acabar extendiendo a la mayoría de las lentes que acabemos implantando. En cuanto al diseño celu, permite adaptarse a todo tipo de sacos, tiene una apertura muy controlada que la verdad que me parece un diseño fantástico. Bueno, pues en un entorno como en el que yo me muevo, donde la mayor parte de los implantes que realizo son en un hospital público, valoro que sea una lente segura, fiable, que tenga el menor manejo posible por la instrumentista, puesto que en ocasiones en mi centro, por ejemplo, tenemos instrumentistas que están en formación y si puede ser una lente que venga precargada, pues es algo que en mi entorno valoro mucho. Pues la verdad que ha sido un primer implante muy sencillo y que no me ha traído ninguna sorpresa, que es lo que uno espera cuando realiza el implante de una lente por primera vez. La lente entró muy suave, muy predecible, se abrió de forma muy tranquila y me ha gustado mucho. El inyector también fue una grata sorpresa, puesto que es un inyector muy suave, la lente entró de forma muy sencilla, muy controlada, con una sola mano, lo cual tiene ciertas ventajas en un entorno en el que a veces operas solo y además es una lente que viene precargada y por lo tanto tiene poca manipulación por parte de la instrumentista.